La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, localizaron a una persona del sexo femenino presuntamente privada de su libertad. Asimismo, se detuvo masculino en posesión de una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina. Derivado de un reporte, oficiales de la Policía Michoacán en conjunto con personal de la Guardia Nacional, Investigación y autoridades municipales desplegaron tareas de vigilancia en la localidad de Santa Juana, sitio donde localizaron a la víctima a quien de manera inmediata se le brindó atención necesaria para posteriormente dar vista a la autoridad competente. Asimismo, en otro sitio de la localidad mencionada, se aseguró a una persona el sexo masculino en posesión de dos dosis de la citada droga, por lo que fue presentado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. En caso de emergencia, a través de la línea 911 y 089, se brinda apoyo las 24 horas del día a cualquier víctima de delito. Informo para el 113, Javier Magaña.